El fútbol necesitaba una tarjeta que todos quisieran recibir. Vive la pasión del fútbol junto a la tarjeta número uno del mundo. Pisa, porque la vida es ahora. El mundo entero tiene un pulso. Ahora por primera vez también lo tiene un cepillo dental. Nuevo Oral-B Pulsar. Las cerdas Micropulso giran y pulsan profundamente entre los dientes para una limpieza realmente superior. Oral-B Pulsar. Cambiando la manera de cepillarte para siempre. Vos, fragancias para hombres. Si eres pequeño o mediano empresario, adelante. Ahora tienes grandes soluciones. Nueva tarjeta negocio Visa BBVA Banco Provincial. La manera más práctica de administrar los gastos de tu empresa sin afectar tus cuentas personales. Solicítala ya. BBVA Banco Provincial. Adelante. En la cúspide del deporte mundial, estamos celebrando la pasión en tu idioma. Y en la otra mitad de la gloria, te llevamos espectaculares momentos de la Copa Nissan Sudamericana. Celebrando en Fox Boys, 10 años de pasión en tu pantalla. Este programa es presentado por Nissan Shift Expectations. La belleza es una maldición. Lip Talk, nueva temporada. Martes 22 horas, por Fox. Lip Talk, llega a ustedes gracias a Claro. Claro que tienes más. Con Vitichino puedes controlar el acceso a tu casa. Puedes controlar las fugas de gas. Puedes controlar la falta de luz. Todo para hacer tu hogar más seguro. Pero, ¿controlar a tu mascota? Todavía no. Aunque tal vez algún día. Tecnología y diseño Vitichino. Tu ambiente bajo control. Síntomas. Dolor agudo por el precio del carro. Causa. Cuarto golpe de la inicial. Diagnóstico. Fractura en el presupuesto. Tratamiento. Tres meses de reposo. El financiamiento de vehículos de mi casa, entidad de ahorro y préstamo. Es el único crédito que te ofrece tres meses muertos. Cero cuotas. Cero interés. Y hasta 36 meses para pagar. Con la mejor tasa fija del mercado. Otro crédito más de mi casa, entidad de ahorro y préstamo. Sientas en casa. Prefería dejar de venir a estas clases que seguir bailando con los anteojos. Sabía que tenía que hacer algo. Mi amiga está usando los nuevos lentes de contacto AccuView Advance y está feliz. ¿No son difíciles de colocar? ¿No son incómodos? Es lo que dice todo el mundo. No, para nada. Además, estos son diferentes porque tienen Hydra Clear. Los sientes muy cómodos, inclusive al final del día. Son súper suaves. Me siento fantástica. Usa lentes de contacto AccuView. Pide tu primer par de pruebas gratis en tu óptica. ¡Suscríbete al canal! ¡Acepta el desafío de la Universidad San Sebastián! ¡Esta carrera la ganas tú! ¡Oh, uh, let me light that for you, babe! ¡Wow! ¡Yeah, magic fingers! ¡Jesús Christ! ¡¿Qué?! ¡Get the Escalade! ¡We're out of here! ¡No! A continuación Los Simpsons Por Fox Este programa fue presentado por Digitel Únete tú también Los Simpsons Fueron presentados por Universidad San Sebastián Acepta el desafío de estudiar en una gran universidad Este programa fue presentado por Yo tomo Los Simpsons son presentados por Yo tomo Los Simpsons son presentados por Entel PCS Vivir primeros el futuro Los Simpsons son presentados por Universidad San Sebastián Acepta el desafío de estudiar en una gran universidad Este programa es presentado por Pedigree Imposible no quererlos ¿Dónde estás, papi? Estoy en Tokio esta vez, amor ¿Y París está lejos? Muy lejos Estoy en España, cariño Ya te encontré Nueva York, por favor Tengo otra reunión mañana ¿Puedo ir contigo? No, no se va a poder esta vez Ok, papi Buenas noches ¿De dónde vamos a viajar hoy? De negocios a Nueva York La vida te puede llevar casi a cualquier parte Y nosotros también American Airlines Sabemos por qué vuelas Oh, God This is so awkward Oh, hello Oh, what was I thinking? Office romances never work Oh, God Sigue disfrutando de Los Simpsons Junto a Entel PCS Vivir primeros el futuro A ver ¿Quién la quiere? ¿Quién quiere la toquera? Aquí Uno Dos Tres Para los que no saben esperar Banda ancha de intercambio Internet que vuela Este programa llega a ustedes por cortesía de Rumbera Network Si eres feliz Estás aquí Purina Dog Chow te ayuda a obtener lo mejor de tu perro Con el nuevo sistema F.O.R. Porque ahora contribuye a la formación de los cachorros A la optimización en perros adultos Y a la restauración en perros mayores de 7 años ¡Debe ser por Dog Chow! Nuevo sistema F.O.R. con nuevas croquetas rellenas Purina Dog Chow Para que tu perro sea increíble de por vida Todo el poder de una tarjeta de crédito Dedicado 100% a su salud Tarjeta de crédito Salud Locatel Vanesco Una tasa de financiamiento muy especial En clínicas afiliadas a Vanesco Compras en Locatel Y mucho más Solicítela en Vanesco o en Locatel ¿Has imaginado la frescura de sentirte como recién salida de la ducha por más tiempo en esos días? ¡Ahora ya puedes! La nueva Always Fresh es la única con exclusivo Centro Fresh Que ayuda a atrapar la humedad al instante manteniéndote súper seca Mientras libera un delicado aroma Para que te sientas tan fresca como recién salida de la ducha por más tiempo Protección Always Como te quieres sentir Fox Mondays Tell me what you don't like about yourself We're looking for surgeons who would be willing to perform a facial transplant surgery Would you kill your husband? Give up the porn business or give up the wedding Your choice Nice Lip Talk Nueva temporada La belleza es una maldición Capítulo estreno Martes 22 horas Por Fox Lip Talk Llega a ustedes gracias a Claro Claro que tienes más Este programa es presentado por Pedicly Imposible no querernos Super Tres Todo それ Cuidante Pero Tres Te Tres 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 Te Bes Acepta el desafío de la Universidad San Sebastián. Esta carrera la ganas tú. Mis nietos me adoran. Debe ser porque me encanta malcriar. Salimos a pedalear. Compartimos el gusto por la cocina francesa. Y cuando tejo, les tengo que tejer a todos. A todos. Y si no les leo un cuento, no se duermen nunca. Y siempre me vienen a ver. Debe ser porque les doy estos jamoncitos, que me encantan. La abuela preferida recomienda la preferida. Son ricas, ricas, porque tienen carne, carne. La preferida. Piensa en cartuchos individuales y económicos. Piensa Epson. Este programa es presentado por Snickers. Cómete el mundo. A continuación, Stargate SG-1. Por Syfox. Este programa fue presentado por... Yo tomo. Los Simpsons fueron presentados por... Entel PCS. Vivir primeros en el futuro. Los Simpsons fueron presentados por... Universidad San Sebastián. Acepta el desafío de estudiar en una gran universidad. A continuación... Los Simpsons. Por Fox. Este programa fue presentado por... Digitel Digitel. Únete tú también. Este programa fue presentado por... Yo tomo. Los Simpsons fueron presentados por... Universidad San Sebastián. Acepta el desafío de estudiar en una gran universidad. Los Simpsons. Los Simpsons son presentados por... Los Simpsons son presentados por... Yo tomo. Los Simpsons son presentados por... Entel PCS. Vivir primeros en el futuro. Los Simpsons son presentados por... Universidad San Sebastián. Acepta el desafío de estudiar en una gran universidad. El desafío de estudiar en una gran universidad. Nuevo Peugeot 307 Sedán. No corren. Los que avanzan. Descubran una extraordinaria historia real de valentía. Familia. Y supervivencia. Las Torres Gemelas son cines. Este programa es presentado por... Imposible no querernos. Este programa es presentado por... Snickers. Cómete el mundo. Piensa en cartuchos individuales y económicos. Piensa Epson. Dos cirujanos arreglando los conflictos ajenos. Dime lo que no te gusta de ti mismo. Mientras exploran los propios. No estoy preocupado por las escuelas fuera. Lo superficial se hizo cada vez más profundo. Nip Talk. La belleza es una maldición. Nueva temporada. Todos los martes, 22 horas. Capítulos extremos por Fox. Nip Talk llega a ustedes gracias a Antonio. La nueva seducción masculina de Antonio Banderas. Sigue disfrutando de Los Simpsons. Junto a Entel PCS. Vivir primeros el futuro. Este programa es presentado por el nuevo Peugeot 307 Sedán. ¡Taxi! Este programa llega a ustedes por cortesía de Rumbera Network. Si eres feliz, estás aquí. Este programa es presentado por Pedigree. Imposible no querernos. Esta Navidad desee lo que quiera. Porque American Express de Corbanca premia a sus miembros con 12 exoneraciones de los cargos a sus tarjetas hasta el 31 de diciembre de 2006. Más 12 premios de 10 millones de bolívares en efectivo y 12 pantallas plasma de 42 pulgadas. Por cada 45 mil bolívares en consumos que realice con sus tarjetas, American Express participa en el sorteo para cumplir sus deseos. ¡Celegre una Navidad exclusiva con American Express de Corbanca! El nuevo Purina Dog Chao contribuye a la formación de los cachorros, a la optimización en perros adultos y a la restauración en perros mayores de 7 años. ¡Dévese por Dog Chao! Presentamos el nuevo sistema F.O.R. con croquetas rellenas. Nuevo Purina Dog Chao para que tu perro sea increíble de por vida. ¿Dónde estás, papi? Estoy en Tokio esta vez, amor. ¿Y París está lejos? Muy lejos. Estoy en España, cariño. Ya te encontré. Nueva York, por favor. Tengo otra reunión mañana. ¿Puedo ir contigo? No, no se va a poder esta vez. Ok, papi. Buenas noches. ¿Y a dónde vamos a viajar hoy? De negocios a Nueva York. La vida te puede llevar casi a cualquier parte. Y nosotros también. American Airlines. Sabemos por qué vuelas. Este programa es presentado por Snickers. Cómete el mundo. Este programa llega a ustedes por cortesía de Rumbera Network. Si eres feliz, estás aquí. Oh, uh, déjame light that for you, babe. Wow. Yeah, magic fingers. Jesus Christ! What? Get the Escalade. We're out of here. We're out of here. Acepta el desafío de la Universidad San Sebastián. Esta carrera la ganas tú. No es que me crea un tipo fantástico, pero... Todos me quieren. ¡Nacho! ¡Eh, Nacho! ¡Nacho! ¡Y gracias! No, no sé qué tengo con las minas, pero... Como que todas quieren estar conmigo, así... Asado que hay, me invitan. Dicen que tengo fíjole con la parrilla, pero... Yo creo que es porque siempre llevo unos chorizos increíbles. El preferido recomienda la preferida. Son ricas, ricas, porque tienen carne, carne. La preferida. ¿Has imaginado la frescura de sentirte como recién salida de la ducha por más tiempo en esos días? ¡Ahora ya puedes! La nueva Always Fresh es la única con exclusivo Centro Fresh, que ayuda a atrapar la humedad al instante manteniéndote súper seca, mientras libera un delicado aroma. Para que te sientas tan fresca como recién salida de la ducha por más tiempo. Protección Always, como te quieres sentir. Aogueira a la marcha de enseñanza tradicional. La esperanza de 선생님 electrónica. A continuación, Los Simpsons por Fox Este programa fue presentado por Yo Tomo Los Simpsons fueron presentados por Entel PCS Vivir primeros el futuro Los Simpsons fueron presentados por Universidad San Sebastián Acepta el desafío de estudiar en una gran universidad Acepta el desafío de la comunidad Descubran una extraordinaria historia real de Valentina Familia Y supervivencia Las torres gemelas son cines Sigue adelante Cambia el futuro Alcanza tu estrella Starwalker La nueva fragancia masculina de Mont Blanc Todo el poder de una tarjeta de crédito dedicado 100% a su salud Tarjeta de crédito Salud Locatel Vanesco Una tasa de financiamiento muy especial en clínicas afiliadas a Vanesco Compras en Locatel y mucho más Solicítela en Vanesco o en Locatel Solicítela en Vanesco o en Locatel